La noche del agua ya no yo, le dije a mi Lola Amigos, que hoy traigo cebollas, patatas, espárragos, todo a buen precio porque en Madrid Directo viene a sacar a los valientes que se atreven a venir en plena ola de calor a Mercadillo Venga, con el calor que hace comprar todo ahí rápido Baila ahora Ay, qué calor que hace aquí Pero Manoli, si parece que le has puesto un motor al abanico, que esto no para Es que a mí se me da muy buen arte, hijo mío Pero si tú podrías haber sido una folclórica Para los vendedores del Mercadillo, ¿se soporta mejor el verano o el invierno? Ahora mismo, pues se hace mucho calor y estamos, mucho calor Yo diría al presidente que no se pusiera algo mejor Presidente del gobierno, hable con la AEMED Hemos llegado a los bombones del mercado, pero con el calor se derrite Rafa, tú en tu puesto vendes sartenes No hace falta echar el aceite y ni siquiera encender el fuego ¿A cuánto puede estar el suelo? Pues yo calculo que estará a unos 40, yo que soy muy exagerado ¿Cómo lleváis los vendedores del Mercadillo este calor? Bueno, somos como los bomberos, estamos preparados para el fuego Llego el bombero con la manguera ¡Ando malagaño, chicos, unos 50! ¿Tú sacas la voz del diafragma, no del pecho? Sí, no, 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 yo de aquí lo saco Marisol, tú has inventado un sistema de refrigeración de puestos de Mercadillo Explícame cómo va, por favor Teníamos el ventilador y el frutu de agua Los tiempos que no estamos vendiendo, pues nos refrigeramos Espera Marisol, que con tanto fresquito me ha llenado la cámara de agua Hay que te como y te como, que hay que te voy a comer Hace un día de mucho calor, ¿la gente compra en el Mercadillo como un día normal? La gente es aplatada Lo mejor para Calocha es cómete una raja de sobría Señora mía, hace aquí más calor que tomando otro medario Ya te digo que se hace calor, madre mía Estamos pasando más calor que el que alicataba las pirámides Sí, es verdad, porque yo, vamos, estoy loca por irme a mi casa del calor que hace Si hay un puesto estratégico en este Mercadillo es el tuyo, Santiago Porque tú vendes sombreros y abanicos ¿Qué sombrero me recomiendas para ir fresquito este verano? Pues por ejemplo este, que transpira, que es de paja y entra al aire Tenemos abanicos, que es una forma de ventilación natural que a mí me encanta Pues un abanico puedes llevarte desde un euro con ocho ¿Las pilas están incluidas? Las pilas es lo manualmente Vaya, hombre, podría ser el invento perfecto, pero casi, casi Este es el corte inglés, la planta baja al aire libre, sin escaleras hoy, chicas Señora Teresa, vaya por la sombra Eso que por el sol me voy a derretir Gracias por ver el video